Y ahora vamos a ir al móvil, estamos con Marcelo Fernández que nos vino a hacer el aguante Genio Marcelo, muchísimas gracias ¿Cómo anda todo por allá? ¿Está en el Compen? Porque hoy, bueno, se inaugura una biblioteca, ¿verdad? Oh Marcelo, estoy al aire ¿Estás al aire, amigo? ¿Ustedes dicen que ya estamos al aire? Están las cámaras acá porque yo no las veo ¿Estás al aire? ¿Estás al aire, amigo? Aló, 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 ahora sí Jugamos nosotros al teléfono del compuesto y nos divertimos mucho ¡Ahora! Divertimos mucho ¡Ahora! No, no, ahora pasá, pasá, ahora Pase, abuela 67 años de televisión ¡Ahí está! ¡Esta niña!